Salga, salga, cae por tierra demonio, cae por tierra y salga gritando ¡Quema Jesús! ¡Quema Jesús! ¡Sal demonio! El diablo está desesperado, ¡sal demonio! Así gritan los demonios oyentes, en la iglesia pente, gusta la cosecha Aquí hay poder de Dios para echarlo afuera O su fruto se conoce el árbol ¡Llevo de usarle ese cuerpo! Hoy día lunes oyentes 9 de octubre de 2023, aquí en Chosica del Norte, en Chiclayo ¡Caia demonio! ¡Caia por tierra! ¡Caia por tierra! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sale a la brujería! ¡Sale a la hechicía! ¡Sale ahora! ¡Van saliendo! ¡Van saliendo! ¡Oh Dios, soy brujería! ¡Quémalo, Señor Jesús! ¡Quémalo al brujo! ¡Quémalo al brujo! ¡Quémalo a Jesús! ¡Quémalo a Jesús! ¡Quémalo a Jesús! ¡Dé sal la brujería! ¡Brujerecha con tierra de muertos! ¡Con comida, con comida! ¡Caia por tierra! ¡Está derrotado Satanás! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y tú demonios! ¡Sáltame! ¡Sale! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hay otra mujer gritando! ¡Ahí hay otra mujer que grita! ¡El diablo está desesperado, oyentes! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Van saliendo! ¡Van saliendo! ¡Van saliendo! ¡Van saliendo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios de demonios, oyentes! ¡Otra mujer! ¡Estás engañado a esta mujer! ¡Demonio! ¡Aquí está el Dios de Israel! ¡El Dios de Israel está aquí! ¡Tú tienes que salir en el nombre de Jesús! ¡Tienes que salir! ¡Demonio de falso profeta! ¡Sale ese cuerpo! ¡Sale! ¡Tú estás engañando a esta mujer! ¡No! ¡Cáy por tierra! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Van saliendo! ¡Van saliendo! ¡Van saliendo! ¡Van saliendo los demonios! ¡Sale demonio! ¡Sale! ¡En el nombre de Jesús! ¡Salga ahora! ¡Cáy por tierra! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gritando! ¡Gritando! ¡Salga! ¡Quema Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Quema Jesús! ¡Sale! ¡Del nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Salga en el nombre de Jesús! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonios, van saliendo En el nombre de Señor Jesús, salga ahora Salga ahora, salga ahora Quema Jesús, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, libera, libera Señor Jesús, libera Señor Jesús, Señor Jesús, aleluya, aleluya Hay poder en el nombre Señor Jesús, hay poder en el Nombre de Señor Jesús, sal demonios Sal demonios, salga ahora salga ahora, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, quémalo al diablo quémalo al diablo, arroja la brujería bota la brujería, bota la brujería, bota la brujería salitando, salitando demonios salitando, estás derrotado estás por tierra en el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gracias Señor gracias Dios, amén y amén, todo el día, amén Señor Jesús, gloria Dios, oyentes, este es el evangelio que predicaba nuestro Señor Jesucristo este es el evangelio que predicaban los primeros cristianos los primeros apóstoles, gloria al Señor aleluya mire, increíble el diablo es un espíritu, y el espíritu sale gritando por la boca porque está adentro a veces digo que aquí está el diablo la gente se ríe cree que si la persona viene enferma, ahí viene con el diablo, mire que el diablo es el que la tiene enferma sea hombre o sea mujer gloria al Señor se la echa afuera y sale gritando así, sencillo y se va se va para abajo por eso es que la persona la tira por tierra se va para abajo y abajo que hay, el infierno el infierno está abajo en centro de la tierra que me vean vamos a orar para que se levanten vamos a orar todos digan, quema Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera Señor, libera Señor quémalo al diablo quémalo al demonio sal espíritu veneno sal demonio sal demonio sal demonio salga en el nombre de Jesús amén levántese abran sus ojos levántese un niño también ha caído por tierra oyente que es un niño de aproximadamente 10 años aleluya menos unos 7 años gloria al Señor libre, libre Cristo me hizo libre libre me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor libre, libre libre me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor amén amén